Chile también, como ya se ha conocido durante esta actividad, el Jefe de Estado acompañado de la Primera Dama de la Nación y el Ministro de Comercio Exterior y Turismo José Luis Silva Martínot, van a visitar a los participantes de esta importante competencia y van a dar un saludo especial al equipo de corredores peruanos denominados Fuerza Inca todo esto se realiza en el Village Dakar, donde se ha instalado todo un complejo que cuenta con zonas exclusivas para la organización y zonas abiertas para el público que desea conocer un poco más acerca de este rally Bien, entonces el equipo de peruanos que van a participar en este Dakar reciben el saludo por parte del presidente Ollanta Humala Sugamara, representante de los camiones Hino que ha participado ya 30 veces en el rally Dakar y que va por la vez número 31 Están también miembros de las Fuerzas Armadas del Perú resguardando permanentemente la seguridad de la máxima autoridad del Estado que recibe a la competencia Los colegas de todos los medios de comunicación están siguiendo las alternativas de la visita del presidente de la República del Perú, el señor Ollanta Humala al rally Dakar 2013 y también de su señora esposa Nadine, la primera dama de este bellísimo país que recibe el comienzo de la máxima aventura del deporte motor Pancho León, también piloto del Perú, saluda a su presidente va a cortar esta cinta simbólica con los colores de este país el señor presidente, asista de la República del Perú el señor Ollanta Humala queda inaugurado el rally Dakar 2013, gracias Perú Perú recibe a la carrera más importante del mundo a la competencia más famosa del planeta Bien, del 2 al 4 de enero nacionales y extranjeros podrán disfrutar de un evento único en el Perú en la zona de la Costa Verde, en Madalena, que es el Village Dakar 13 Allí el señor presidente Ollanta Humala se está tomando fotografías con los distintos equipos peruanos que van a representar a este país en la carrera Bueno, el Village Dakar es un complejo que cuenta con zonas exclusivas para la organización y zonas abiertas para el público que desea conocer un poco más de cerca este rally más famoso del planeta sobre los pilotos peruanos que participarán en la carrera instalado en la zona de la Costa Verde en el escrito de Madalena ¡Vamos nuestros queridísimos pilotos peruanos! Y también está Gino Los camiones Gino con la familia Zucramara Está Yoshi Zucramara tripulando este camión Gino Es un hombre récord Gino En la historia de la competencia Bueno, realiza un pequeño recorrido por este Village Dakar que se ha inaugurado que ha sido inaugurado por el presidente de la República Ollanta Humala acompañado por la Primera Dame de la Nación Nadine Heredia El ministro de Comercio Exterior y Turismo José Luis Silva Martinot y los competidores nacionales que a partir de este sábado van a dar inicio a esta gran competencia que recorre tres países Perú, Argentina y Chile durante varias semanas y por supuesto en varias categorías como las motos autos y camiones Viene realizando entonces un recorrido por este Village Dakar donde se puede conocer un poco más de esta competencia que por quinta vez se realiza en Sudamérica y en la que el Perú va a ser el anfitrión porque todos los competidores más de 400 vehículos van a salir justamente desde nuestro país recorriendo Argentina y Chile en este complejo se puede observar un gran número de participantes de los países de Europa y los que han llegado ya con anticipación para adaptarse justamente a lo que es toda esta competencia hay un stand de Prom Perú bueno hemos llegado ahora al stand de Prom Perú donde se va a mostrar un poco de la historia del Dakar de los pilotos peruanos que participarán en este rally el objetivo principal es que los visitantes vivan una experiencia inolvidable con el Dakar y conozcan de cerca la cultura peruana y un poco de su historia el ministro de comercio exterior había mencionado que la presencia de los pilotos peruanos en el Dakar ha tenido un incremento importante al pasar de 18 el año pasado a 27 este año y dijo esperar que la participación del 2013 sea la mejor de todas y que los pilotos brinden alegrías y éxitos es el equipo peruano quien recibe afectuosamente el saludo de parte del presidente Ollanta Humala Fuerza Inca es como se ha denominado al equipo nacional en la categoría autos por el Perú participarán Juan Carlos Cáceres Simons Ricardo Medina Diego Weber Juan Diboz Luis Felipe Pinillos Pedro González Orbegoso Juan Fernando López Menosi Oscar Rocha Carlos Alberto Morales Raúl Orlandini Paul Cristian Pereda Erquinigo Fernando Ferran del Busto Francisco León y Luis Mendoza la sorpresa de último momento fue la presencia del reconocido piloto peruano con 30 años de experiencia automovilística Ramón Ferreiros los representantes peruanos en la categoría motos serán Eduardo Henrich Bruno Chichisola Felipe Ríos Jake Barrón Carlos Bullutino Eric Meyer y finalmente por las Cuatrimotro participarán Cristian Málaga Enrique Humber Ignacio Flores Fernando Loli Arnau y Alexis Hernández observamos además la participación del presidente del IPD Francisco Bosa la firma por parte del presidente Oigan Tomala uno de los gorros que lleva la marca Perú Ángel y el in lópez en lópez y en lópez don Bien, le han obsequiado entonces un polo al presidente Ollanta Humala Que de esta manera inaugura el Village Dakar hasta el día viernes Recordemos que el sábado comienza esta carrera internacional Que parte desde nuestro país El Village Dakar, lo hemos mencionado, es un complejo Un campamento de asistencia y revisión técnica de los vehículos del Rally Dakar 2013 Que se ubica en la Costa Verde de Magdalena El cual reunirá unos 467 vehículos competidores y personal de apoyo logístico De la carrera que tendrá una zona abierta al público en general Su apertura se ha realizado hace unos minutos Con la presencia del presidente Ollanta Humala Y para quienes lleguen o quieran conocer este Village Dakar Tendrán que pagar un ingreso de 10 soles Y lo recaudado será donado directamente a la reconstrucción de dos colegios Afectados por el terremoto de Pisco en el año 2007 Bueno, también observamos la presencia de algunos congresistas Como Zenaida Uribe Destacada ex voleibolista nacional Bueno, continuamos entonces aquí en el... No, 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 no No, no, no No, no ¡Gracias! Los competidores peruanos que van a participar de este rally internacional con un Arriba Perú se dan los ánimos respectivos, todo este equipo que se ha hecho llamar Fuerza Inca y que a partir del sábado va a comenzar su participación partiendo justamente desde nuestro país recorriendo por Argentina y Chile. El Village Dakar, que es donde nos ubicamos aquí en la Costa Verde, en Madalena es una oportunidad también para brindar información turística de calidad para promover justamente las visitas en Lima y de sus alrededores. Son muchos los turistas que han llegado en esta ocasión para participar también de esta competencia. Son 27 los competidores peruanos que se destacan en las diversas categorías de motos, autos y camiones. Son más de 60 los países que van a participar de este rally Dakar 2013 y que ya prácticamente se encuentra en cuenta regresiva ya que el día sábado comenzará esta importante carrera internacional. Bien, las imágenes entonces hablan por sí solas, es el aliento que en esta ocasión se demuestra a los competidores peruanos.